La llorona es un personaje legendario cuya leyenda se ha difundido en varios países del mundo. Se trata de una mujer que pierde a sus hijos y convertida en un alma en pena, los busca en vano, turbando con su llanto a los que la oyen. Más miedo me da la luna. Más miedo me da la luna. ¿Qué horas son, Carla? La una de la mañana, Carmen. El miedo ya no se escucha nada, solo una lluvia muy fuerte. No, para. ¿Qué es ese ruido? No sé. Es la llorona. Es la llorona. Qué miedo. ¿Qué es eso? No sé. Es la llorona. Este fue mi video de la llorona, señor. Adiós. 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 Gracias.